Porque hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video En el cual hoy les voy a contar el por qué no estoy subiendo videos todos los días, ¿no? Algunos me han preguntado, uy, bueno Dani, ¿qué pasó con los videos diarios? Lleva cinco días sin subir nada, ¿qué pasa? Y pues, la última vez que pasó eso y subí un video así, ¿por qué sí? De la nada, sin contenido Y eso digamos que afectó mucho, o sea, este video, sin mentirles, tiene más dislikes que likes Entonces estos días estuve pensando y decidí que iba a grabar cada vez que pasara algo extraordinario Si me hago entender, que esté fuera de los estándares de la rutina Además, les quiero contar una noticia y es que no sé si se acuerdan de mi compañero ¿Ayer? No Dicen, no, ese número ¿pa' qué? No, mentira, jajaja Este compañero me va a ayudar a editar los videos Él ya me ayudó a editar el video que vieron ayer del sofá parte 1 y ¿pa' qué? A mí me gustó, me gustó como edita y es como la misma idea mía Y ya, entonces, voy a estar, no todos los días, no les puedo asegurar que todos los días Pero sí, constantemente Además se viene algo increíble Se viene una sorpresa para el canal, pero que lo va a hacer así, miren Pa' arriba Pero no todo es felicidad y alegría En estos días me dio mucha tristeza ya que mirando las gráficas del canal Se veía que está en mi punto máximo donde podía subir más y más y más Y ahora miren, las estadísticas bajaron Y este mes es muy importante Porque tenía una meta de llegar a las 10.000 vistas No se ha acabado el mes, por supuesto Pero ya hubiera alcanzado esa meta Si no hubiera sido por los problemas que tuve No sito en el mes, por supuesto ¡Gracias por ver el ello! Bye! ¡Gracias por ver el video!! ¡APRO no muchas veces sucede, Microsoft